y papá puede, son autoridades. No es que tú usas el yo solo uso el pantalón, no, mamá y papá siguen, son padres, estamos hablando con padres, el padre que oyó o vio lo que sucedió debe intervenir y es por el bien del hijo, por el bien de la familia. Bien, recuerda, cuando estamos aplicando la disciplina, cuando estamos corrigiendo una mala, estamos, estamos corrigiendo una mala escogencia, tomaron la decisión de escoger hacer algo incorrecto, lo que estoy haciendo es corrigiendo eso nada más, estoy corrigiendo, no es para destruir la autoimagen de mi hijo, de mi hija, con nada de abuso verbal, estoy corrigiendo lo que hicieron mal, no es destruir la autoimagen, pareces una ramera porque estaba parada en la puerta con un muchacho o el novio, nada de abuso verbal, es corregir. Tú debes estar, yo creo que debe estar a las nueve y me llegaste a las nueve y media, por eso estoy corrigiendo, no quiero que salgas embarazada, no hay, no hay un chaperón estar solo con ese muchacho, aunque es cristiano y te di una hora, pero parece una ramera llegando a esta hora, igual motel estaba, ella diciendo cosas y un día ella se fue enojar, voy a meter el motel para que se calle la boca a mi hija de mi mamá, tú los puedes provocar, ella nunca pensó en un motel, pero tú la llamaste ramera, tú le dijiste que va a terminar en un motel y estaba tan cansada que ahora vemos que está con esa actitud por ti, estoy, repito, estoy corrigiendo nada más una mala actitud, nada más una cosa mala que hicieron, entonces tengo que hacerlo según la Biblia. Cuando tú estás disciplinando, traten de llegar a decir nunca lo han hecho, verán que pueden hacerlo, cuando estás disciplinando a tu hijo es por amor, es por amor, no es porque lo odias, transmite a tu hijo cuando no más de dos, pero cuando debes transmitir, tú eres un buen hijo que escogió hacerlo malo, eso te estoy disciplinando porque te amo y me está doliendo, has escogido hacer algo humano por esas razones, no es porque eres un, eres chatarra, basura, no sirves para nada, una acción indebida y lo estás corrigiendo. Disciplina es algo que hace por el niño, no al niño, no sé si ven la diferencia, se hace hacer por él, no a él, porque lo estoy haciendo con amor, no lo estoy fusilando, no le estoy quebrando la cabeza, nada, estoy haciendo algo por él. Otra cosa, no provoquéis a ir a sus hijos, ustedes han visto eso en la Biblia, me dicen ¿qué es eso? Nosotros padres no debemos provocar a ir a nuestros hijos, sino criarnos en disciplina y amonistación del Señor. Ahora me puedes preguntar, ¿y qué son, qué son, qué es provocar a ir a doble ánimo? A veces lo disciplina, a veces no, pero no hay administración, con cierta actitud cambia. Tú, está hablando de papá ahora, disciplinándolos por cosas que no hacen, le dicen, Carlos hizo esto, y ni preguntas a Carlos. Carlos pasaba por ahí, pero Carlos no lo hizo, y los disciplina, mami y papi ni confían en mí, me disciplinaron, me avergonzaron, cuando yo no hice, mami yo no lo hice, no lo hice mami, papi no lo hice, yo no fui. Y te le das, y le das, y estás provocando ira allá adentro. Le amontones, estés seguro que ese niño, disciplinándolos delante de otros, no sé cómo se hace, ni delante de sus hermanos estás, y el niño da vuelta y su hermano le hace. Les provoca ira, porque no lo puedo decir. Disciplinándolos por cosas que verdaderamente ellos no sabían que eran incorrectas. El niño hace algo, ¿y por qué hace eso? Ni preguntas por qué hace eso, para que él ve la razón, entonces tú puedes corregirlo, lo agarras y lo se le da, quita el peguejo y todo eso. Disciplinándolos con iras, golpeándolos fuertemente y en lugares incorrectos. Tú nunca debes golpear a tu hija en la cara, su belleza. Nunca debes golpearla sobre sus celos, ahí es donde va a dar leche a tus nietos. Nunca debes golpearla en el estómago, atrás está el útero, la matriz. Puedes causar daño, te queda estéril. Todo es ira, eso no es de Dios. Como la muchacha que se le fue aquí con la raya, cicatriz, quedó en la cara. Eso no se hace, eso es maltrato. Nunca, nunca. ¿Cómo se hace? Bueno, vemos cuando son chiquitillos, así como dos, tres, cuatro, tú puedes ponerlos sobre tus piernas, agarrar las piernas y agarrar, dos nada más. Bueno, para ver si hay otro chiquitillo por acá. Bueno, un poquito más grande ya. No, cuando tú vas a decir, Carlos, ven acá. Me vas a disciplinar, sí. Y él sale corriendo y tú. No, se mete bajo la cama y dice, no, 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 no. Carlos, ven acá. Venga. 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 No es a disciplinar, sí. Y pararse aquí. Agarra el pulpito. Bueno, hay que me asimilar. Entonces, él va a agarrar el pulpito, la mesa, lo que sea. Porque tú no vas a pegar en la cabeza. Entonces, él va a hacer así. Va a poner todos los músculos en la nariz. Me vas a pegar, va a doler. No tiene que correr el trastillo. ¡Pau, pau, pau! La forma como yo lo hacía con mis hijos era. Sasha decía, papi, Jamie me partió. Y él decía, Jamie, vaya a su cuarto. Nunca lo disciplinaba delante de los demás niños. Cerraba la puerta y yo me sentaba en la cama para estar al mismo nivel con él. Para estar viéndonos a los dos. ¿Por qué me pateaste esa ya? Es porque ella me pateó primero. Le pregunto, ¿tú has visto a mi perra pateando a su mamá? No, esto no se debe hacer. Entonces, a veces hay cosas que yo sé. Porque hablo, estoy dialogando que no fue porque es malo. Fue algo o algo que sucedió ahí. Y entonces siempre oro con el niño. Y él repite la oración. Y estaban acostumbrados que cuando decíamos amén hacían así. Acostumbrados, estaban acostumbrados. Porque saben que es ahí donde yo, ahí Dios. O su mamá. Y entonces, le da pa, pa. Y lo abrazaba. Y tres veces lo hacía a propósito. ¿Sabes por qué papi te disciplinó? Mi papi es mojando. ¿Por qué papi es a Sasha? ¿Se acuerdan por qué? Después, eso no. Voy a lavese la cara. Voy a la cara, al baño le lavo la cara. Lo seca. Y sale jugando. Tomen nota. Nunca se troncó el amor entre mí mismo. Y al cinco minutos. ¡Papi! ¿Quiere un fútbol? Ya. No había nada. Porque él fue disciplinado con amor. Ahora me preguntan. Otra cosa, antes de decir la última cosa. Es que. Ah. Tienes que decirle, te perdono, hijo. Cuando hace otra cosa, no le voy a decir. ¿Te acuerdas lo que hizo la última vez? ¿Te voy a romper? No, no, no. Eso no es un padre amoroso cristiano. No le saques eso. Porque tú le dijiste a él. Y él escuchó en la iglesia. Que todos nuestros pecados se fueron al fondo del mar. Dios ya no se acuerda de eso. Entonces, como él está viéndote como papá. Él te cree. Y tú sacas toda esa basura. Y lo tiras sobre él otra vez. Eso no se hace. Entonces, no trate de manipularla. Lo perdonaste y está perdonado. Dios no anda detrás de ti recordándote lo que hizo. Se lo borró. La sangre de su hijo lo limpió. Lavar la corrección debe ser una regla. En muchas tiendas cristianas, librerías tienen. Es una regla. Delgada. Que si lo golpea muy duro debe partir. No es para partir al niño. Es para disciplinarlo. No es un garrote. Es por amor. Entonces, es solo para darle. Pero no es algo que de este grosor. No use algo de este grosor. Lo va a matar. Si estás comido, lo va a matar. Entonces, voy a parar ahí. Porque mi reloj acaba de salir. Que era mi tiempo. Que debiera hablar. Así que, eso es lo que quería hablar con ustedes. Y sé que me entendieron. Nadie se movió. Solo mi cabeza hacía de vez en cuando. Y ya no sé si tienes hijos ahora en este momento. Si tu hijo está. Si hay algún hijo aquí. Y no está al lado de su mamá y su papá. Acérquense ahora. Busca a tu mamá y tu papá. Antes de que lloren. Si está tu madre y tu padre aquí. Acérquense a mamá y papá. No tengan miedo. Siéntese con su mamá y su papá. Si tiene 100 años o si tiene 2 años. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la gran oportunidad que tuve hoy. Para compartir estas palabras sobre la disciplina. Aquí hay padres que sus hijos están en otros países. Pero al estar enseñando se dieron cuenta. Dañaron a esa criatura. Ese hijo es ahí. Y ni los llaman. Ni ellos llaman. Porque están resentidos. Ayúdenles a llegar a la casa. Y tomar el teléfono. Y llamarlos y pedir perdón. También papá tiene que pedir perdón. Los que están aquí con sus padres. Má, papá, mamá. Tú sabes si maltrataste a esa chica o a ese chico. Es el momento para pedirle perdón. Fue disciplinado. Está bien. Pero si fue maltrato. Fue comida. Y tú sabes que dañaste a esa criatura. No tenga vergüenza. Humígate delante de él o ella. Y Dios te va a restaurar el corazón de esos dos. Para que el corazón suyo y el de su hija o de su hijo. Pueda volver a ser uno. Como cuando nació. Como cuando estaba en su vientre. Se necesita tomar una decisión. Y Dios hará algo. No tomas una decisión de muy orgulloso o muy cristiano. Seguirá igual. La armonía y la paz debe reinar en la familia. Todos hemos fallado. Por la forma como mi papá, mi abuelito lo hizo. Y dije estamos destinados. Pero se puede cambiar hoy. Yo te doy gracias padre por este papá, esta mamá. Que pudo humillarse y pedirle perdón a su hijo. Y los que saldrán de aquí llamarán por teléfono. O cuando lleguen a la casa van a reunirlas con la familia y hablar de estas cosas. La disciplina es Dios que lo dice. Pero la forma como lo hicieron. Puede haber, pudo haber causado problemas con ellos psíquicamente. Que se resintieron con Dios. Que Dios es el que dijo eso. Pero Dios está hablando por amor. Por amor. Tal vez mamá y papá no lo hicieron. Y tú te diste cuenta que no era por amor. Si yo le dio esta parte y los golpeó. Te doy y te doy gracias padre. Gracias por lo que está haciendo. Y lo que seguirás haciendo más tarde en la casa de estas familias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.